A todos nosotros siempre nos gusta encontrar un mejor precio, encontrar un lugar especializado de cierto producto que estemos buscando, ya sea tecnología, ya sea de comida, ya sea de algún servicio, así que en el video de hoy nos vamos a dirigir a varias bodegas, a varios lugares, a varios establecimientos especializados en diferentes productos que van a dar un mejor precio, ¿por qué? porque son bodegas mayoristas. A estos lugares, yo y Cristian, que es con la persona que más he conocido, estos lugares que más he conocido como estos lugares que para mucha gente de pronto son secretos en donde tú puedes ir a comprar algo, sea el de tal o sea el por mayor, pero a un mejor precio que lo que usted puede encontrar normalmente en un barrio o normalmente en centros comerciales, estos lugares los hemos denominado como rotos. Sé que de pronto el término que nosotros le damos no es el adecuado, no se debería llamar roto a estas bodegas, pero es como nosotros los llamamos. Así que en el día de hoy nos vamos a dirigir a varias bodegas de estas para que ustedes sepan en dónde comprar ciertos productos, este solo es el primer capítulo porque yo sé que bodegas hay para todos los productos, entonces sin más dilación, sin más preámbulo, nos vamos para el centro de Bogotá a comenzar con esta gran aventura. Ya nos dirigimos para el primer lugar y este se podría llamar, a todo como lo dijimos al inicio del video, le vamos a denominar roto, porque es la forma en la que nosotros nos referimos a estos lugares, pero se puede llamar bodega o lugar específico. Zona comercial. Zona comercial del producto de interés. Exacto. Que en este caso son? Los perfumes, la zona comercial de los perfumes. De todo el tema de perfumería, acá se encuentra, ya les voy a hacer unos tomitos de acá afuera, por acá les dejaré la dirección, y acá se encuentran las réplicas de todos los perfumes que usted necesite, que usted quiera. Yo no sé mucho de perfumes, pero es que aquí se ve una variedad muy grande. Es increíble, muchos. Es increíble, pero la mayoría. A mí me gustaría tener uno de una marca así rara, digamos un Versace, un Tom Ford, algo así. ¿Será que se consigue? Pues yo creo que yo nunca he escuchado la marca Tom Ford, entonces ese hijo de madre es raro. Vamos a ver cómo nos va. Este es el lugar en cuestión, se llama Shopping Center, que acá sobre la 13, por acá debe estar apareciendo la dirección, así que bueno, vamos a entrar y ya les voy mostrando. Ya entramos aquí al lugar y como se dan cuenta, todos los pasillos son de perfumería, también se ve algo de videojuegos y de consolas, pero mayormente es perfumería, así que vamos a buscar el perfume que nosotros, pues en el que estamos interesados. Como les repito, es un Tom Ford, vamos a ver cuánto vale la réplica y pues vamos a ver qué tanto se parece en el tema del envase, del olor no, porque pues no sabemos, nunca hemos tenido para comprar un Tom Ford. Y ya vamos a buscar cuánto vale original. ¿Estamos buscando algo para usted? Sí. Si queremos al local de al frente que ya los tengo armados, yo los muestro. Vale, todo bien de una. Ya por acá encontramos, y sí señores, tiene Tom Ford. Igual me dijo que el que tiene es de un tono muy amaderado, muy paseñor, así que si estoy buscando algo más para mí, como para el uso personal, algo más fresco, pues me ofrece otras cosas, así que vamos a ir a ver cómo es. Mire, Tom Ford, 900, millón 400, millón 100, millón 300, sí, estos son los Tom Ford. Y sin saber si esos son los originales, porque son MercadoLibre. Sí, dice Disfragancias, eso debe ser acá. Ahí está, más o menos casi todo superan el millón de pesos, vamos a ver acá qué conseguimos. No, yo creo que me recomiende algo raro, parce. Este se llama Canra de la Tapa. Ok. Perfume árabe. Dulce, con aromas a canela. El empaque está muy bueno. No, pero este no me gusta nada. No me gusta casi. Como muy dulce. Uy, sí, es como de señora. Es como de mujer, pareciera. Ese era el que yo le dije ahorita. Que el envase, yo sé que ese perfume... Ese era el que yo le dije ahorita que el envase. ¿Cómo se dan cuenta? Es como la silueta de una persona, de un hombre. Es de Jean-Paul Gaultier. ¿Huela, Christian? Huele bien. Ese está chévere. Ese está bacano. ¿Y ese qué precio tiene? 50 mil. No lo llevamos. Oye, una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Son perfumes? Aerosolines corporales. ¿De saborante? No, no, no. Son como un axe. El axe que a veces se utiliza después del baño. Dale. ¿Y eso qué? ¿También en el brazo? ¿Ese es como un Old Spice? Algo así. ¿Qué como un axe? Uy, eso huele muy bien. Uy, eso huele bueno. ¿Eso sirve de perfume? Digamos eso como para... Lo que pasa es que este no tiene tanta fraturación como un perfume. Este llega a durar máximo 8 horas. Ok. Este perfume está de 8 a 16 horas, dependiendo del pH. Entiendo, entiendo. ¿Listo, parce? De este también queremos un listo. Huele muy parecido al perfume. Buen perfume. Por acá he estado mirando en Falabella, más o menos el costo de un perfume Jean Paul Gartier, pues original. Y encontré, pues casi el mismo el que estoy llevando y tiene un precio de 630 mil pesos. El mismo con el mismo envase. Y pues tenemos de otros precios de 500 mil, de 700 mil. Es más o menos en eso que está el costo de un perfume de esta marca. Yo lo saqué por 50 mil. El olor, vuelvo y repito, no vamos a saber. Sí, sí, se asimila mucho porque pues nunca ni Christian ni yo hemos tenido un perfume de esa marca. Pero digamos que en el tema del envase y del packaging, pues sí podemos estar mirando qué tan parecido son. Ya salimos acá del Shopping Center y aquí tenemos nuestro envase. Por acá en pantalla el editor me va a colaborar colocando una foto de cómo es originalmente. Este es el envase, la verdad. Es que se ve bien. Viene en plástico. Eso es bueno para recalcarlo. Así que vamos a abrirlo. Y se saca por acá. En donde está rojito se saca. Ojo, espero que... Uy, igual. Uy, viene bailando. Ahí fue. Ahí salió. Dale, buscamos el encaje. Uy, se ve muy bien. Mírenle acá el detalle en la parte de arriba que es como el seguro no se ve de una granada. Uy, está muy bonito y también tiene acá esto que esto lo trae el original. Uy, no, este es una gran calidad. Yo siento que en empaque está muy bien, la verdad. Y por precio de 50 mil también está muy bueno. Así que... Uy, esto es duro. Se pegó. ¿Les va a echar ustedes para que vuelan a rico? Y nos vamos para el siguiente lugar. Bodega, Roto, Establecimiento, Sector, Zona Comercial. Usted me va a decir qué tal huele. Listo, venga, le echo... Si quiere, venga, le echo aquí como en la manito para que usted me diga. Hombre, no está tan mal. ¿Está bien? Listo. Y valió 50 mil. 50 mil. ¿Qué tal por el empaque y todo? Viene con su empaque, todo bien. ¿Cómo la vio usted? No, pues está bueno. Está bueno, ¿no? Aguanta. Aguanta. Listo. Ya lo dijo acá el parcero. El siguiente lugar que vamos a visitar es el sector donde se consigue el tema del trago más económico. Cerveza, whisky, vodka, champaña. Y esto queda también aquí en el centro, a escasas cuadras del lugar donde estábamos. Esto es en la carrera... 18. En la carrera 18. En la carrera 18 con 13. Igual por acá estará apareciendo la dirección. Y pues les voy a hacer aquí un pequeño paneíto porque esto es muy grande. Hay muchas bodegas. Esa es la verdadera pregunta. Pues es que no podemos comprar algo tan grande porque uno, nos emborrachamos. Y dos, para cargarlo es complicado. Así que no, pues algo que se vea raro, una cerveza extraña, la podemos estar comprando sin ningún problema. Como se dan cuenta, son muchas las bodegas grandes. Esto más que todo es para mayoristas. Es para gente que compra por docenas, por pacas. Acá venir a comprar una cerveza, como es el caso de nosotros, pues la verdad no es que sea muy común, así que bueno. Pero sí, pues vea, sí, ya sé, patrón. Ay, Dios mío. La andina de faltado. La andina de millos. Vea esa cerveza. La modelo. ¿Es famosa? No sé, solo leí. Ay, acá tienen todo para montar un bar, mire. Las copas, los manteles, los individuales. Uy, no, impresionante todo lo que se encuentra uno por acá. Ay, mire este dispensador para poner el trago, papá. Ay, pues, además de... No, mire, o sea... ¿Qué es esto? Además de los tragos, venden todo lo que... Claro. Las cubetas, de todo. ¿Esto usted se lo puede meter a su restaurante Cristiana Asgard? Ay, papá, la rompe. Ya sabemos dónde conseguirlo. En este momento pasamos de cera y vamos a la cera de las bodegas grandes, mayoristas. Mire, donde descargan la meca de la cerveza. Porque estábamos en un lugar donde son bodegas más pequeñas, emprendimientos más diminutos en comparación a estas... Uy, no, esto es gigante. Dios mío. Así que bueno, vamos a buscar una cerveza diferente, a ver si tienen la Endinger y nos la llevamos. Que acá fijo si deben recibir tarjeta para compradas más pequeñas de precio. Y si allá la tienen, Cristian, la Endinger. Aquí las tienen todas. Acá tienen todas, la verdad. Sí, buen madre. ¿A cuántas llevar? Dos, como para probar algo diferente. Si es bueno, ¿qué es su Mercedes? Es un trago que ustedes están, mira. Pues es para probarlo. Y la prueba con nosotros, usted nos dirá, acá vinimos a lo que salga. Sí, ahí probaré. Bueno, hágale pues. Listo, ya lo dijo. Ya la voy a comprar y ya la traigo. La verdad es la primera vez que yo también la voy a probar, pero digamos que hay una oscura, hay una como que se ve como azulita. Mira, pues si quieres, ves allá donde dice cervezas artesanales, la de abajo, no, la siguiente que dice Endinger, que en la mitad hay una azul, en la mitad hay una amarilla y allá hay como una negra. Elige la que quieras. Dame la negra, a ver. Listo, de una. Vamos a ver cómo nos va. ¿Mi nombre? Sí. Daisy Johanna Ausike. Listo, con la señora Daisy. Ya le traigo su cervecita. Listo, ya nos entregaron por aquí nuestra Endinger. Esta es la versión Dunkel y tuvo un costo de $13,600. Más económico que en la bodega que miramos ahorita. La ganarita es destaparlo, pero pues ya no le puedo meter los dientes por los brackets. Siempre que con unas llaves es suficiente, así que la señorita Daisy le va a dar primero para que la pruebe y nos diga qué tal. Virgen Santísima. Si me emborrachan, yo no sé. No pasa nada. Dios mío. Virgen Santísima. Estaba rebotada. Estaba rebotada. Ah, por lo que se me se la... Sí, es rica. Pasa, pasa. Vale $13,600, cabe aclarar. Pero eso debe traer harto alcohol. Pues para valer los $13,000, pues no es como tan... ¿Tan del otro mundo? Tan del otro mundo, porque pues igual se parece más a la águila. ¿En serio se parece a una águila? Voy a mirar cuánto alcohol tiene. Esto tiene 5.3. Si trae más que una águila y que una póker, que una cerveza no te mal. Pero mira y verá, que no te estoy diciendo mentiras. Es bien oscura esta cerveza, no está tan rica. Uy, no, definitivamente no vale los $13,000, no. Del precio al sabor, nada que ver. Tiene que probarla Christian. Doña Isis no hizo ni una cara, acá a mí usted casi se derrite. Doña Isis es una varona, no hay que... Mira lo que ya pide. Uy, no, está muy oscura, sí sabe muy oscura. O sea, no, para nada es rica. Si pones una de estas a una... A una coronita. A una coronita, me quedo con la coronita. Ya lo dijo señora Isis. Vamos a que Christian la pruebe. Brindemos señora Isis a si usted no lo haya destapado, pero hágale. Está bien. Eso, ahí está. Y eso ni sonó. No, porque este es plástico. Si está diferente, si está diferente. A mí me parece como Club Colombia, como alguna Club Colombia. Pero no está tan mal. No, pues es que es $13,000. Yo prefiero unas empanaditas con gaseosa. Obvio. Esa es, ya lo dijo doña Isis. Y pues más allá de que hayamos comprado esta cerveza, pues como para probar algo diferente. Acá se consiguen. Se encuentran todas las cervezas convencionales. Andina, Woodweiser, Poker, Gaseosa. Se encuentra Coca-Cola, Postobón. De todo tipo de trago. Whisky, aguardiente. Y créanme que sí es a un precio mucho más económico que el que usted va a encontrar en la tienda de su barrio. O sea, ahí se encuentra Coca-Cola en lata. Cerveza en lata. Y todo tipo de aguardiente. Aguardiente cristal. Ron viejo de Caldas. Ron Medellín. Acá le manejan de todo. Y sí es un gran precio. Digamos, cuando usted vaya a hacer una fiesta que vaya a comprar trago y necesite grandes cantidades. Pues sí vale la pena venir aquí. Digamos que para solo una, pues pegarse el viaje hasta aquí no lo veo como tan necesario. Pero si usted va a realizar una fiesta. O va para su negocio y necesita trago, necesita cerveza. Créanme que aquí le puede ir muy bien. Ya estamos en nuestro siguiente sector a visitar. En este caso es un centro comercial. El centro comercial Ferrocarril Plaza. Esto queda al frente del centro comercial Sabana Plaza. Igual por acá estará apareciendo la dirección. Y este local se caracteriza por vender tenis nacionales. Sí, señores. Tenis hechos acá en Colombia. Día un gran precio. Porque si usted sabe, tenis nacional, sabe que acá se consigue a un gran precio. Así que bueno, vamos a pegarnos un tourcito. Es un lugar bastante grande con hartos locales. También venden mucho al por mayor. Si se dan cuenta, acá tenemos las curvas. 24 pares, diferentes tallas, surtidito. Acá ya me siento en mi ambiente. Acá ya me puedo soltar más, puedo preguntar más. Pero para tener un poco más de confianza, resulta y pasa que acá en este centro comercial, en este sector de la ciudad, trabaja mi editor. Sí, señores. La persona de que se encarga que estos videos se dan bien, el viejo Alejo. Él tiene acá un local, entonces lo vamos a ir a visitar. Le vamos a preguntar más o menos cómo es la movida, de a cómo vende, a cómo le salen. Y creo que vamos a comprar un par de tenis como para ver la calidad. Y pues ya, vamos a dirigirnos. Pero lo que les digo, por el momento hay muchos locales llenos de pacas y de tenis por cantidades, debido a que ya se acerca diciembre y empieza la temporada. Y Cristian también me hizo acordar que después de diciembre sigue la... Temporada escolar. Entonces, harto tenis blanco, tenis negro y pues ya llegamos por aquí. Es el local 334 y ahí les voy a presentar a Alejo, mi editor. ¿Qué más, parce? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Trabajando? Fuerte, como siempre. Bueno, ¿desde qué precios tiene? ¿Aquí, para allá, para comprar? ¿Para allá? Sí. ¿Para usted? ¿Así con esa pintica que está ahí fina? Sí, eso, eso. Le tengo estos azulitos. ¿Qué precio? Estos a usted se los dejo por ahí en... De una vez denme el precio mínimo para no estar negociando. Se los dejo en 55. Lo mínimo, venga, yo los reviso. Tiene buenos terminados, la verdad. El zapato está bonito, está bien hecho. Y lo tiene en negro y en rojo también. Rojo, en negro. Me gusta, me gusta lo que ofrece. Y bueno, ¿y si yo le quiero llevar al por mayor? ¿Después de cuántos pares ya es al por mayor? ¿Y cuánto vale más o menos? No, a partir de seis pares. Se puede llevar al por mayor. Igual, digamos, ese batico se lo puedo estar dejando en 40 y 42 mil pesos. ¿Al por mayor? Al por mayor, claro. Muy bien, para que monte negocio, mire. ¿Y a todo Colombia? A todo Colombia, sí, claro. Pues la idea es que, digamos, la gente que pueda venir, pues observe todos los modelos que nosotros manejamos acá. Igual también, si algo yo dejo acá mi número, dejo mis redes sociales para que puedan ver todo el catálogo. Eso de una. Por el momento, Cristian, venga para acá. Y es que Cristian, yo estoy mirando y creo que lo va a comprar unos tenis a Alejo, a nuestro amigo limpia vidrios Alejo. ¿Qué tenis cree que le puedan gustar a él? Pues para él toca negro. Toca oscurito para que no se ensucie tanto. Oscurito y si se puede suelita alta. Claro, porque él camina mucho. Porque él camina mucho y ya con esas dos características Alejo se pone lo que sea. Así que Alejo, él también. Su tocayo, es para su tocayo. Así que Alejo, búsqueme unos zapatos con esas características. ¿Talla cuál es la talla? 39. 39. Talla 39, por favor. Con esas características, buena suela y oscuritos. Tenemos tres opciones de zapatos. Aquí Alejo nos mostró estos que están bonitos, negros, buena suela, pero hay un problema. Son un poquito pesados y Alejo, pues, literalmente todo el día está en la calle, entonces lo podrían cansar. Segundo, estos que son oscuritos, pero tienen mucho blanco. Sin embargo, los tres coincidimos en que es un estilo que le puede gustar Alejo. Y estos que son livianitos, buena suela, color oscuro, con las características, este es el que más cumple. Pero por estética, este es la otra opción, entonces no sé. Ahí qué hacemos. ¿Usted cuál cree que le gustaría más Alejo? De Alejo para Alejo. De tocayo a tocayo, yo iría por esos. Los blancos. Los blancos. Yo diría por los negros. Johan decide. ¿Cuáles negros? Estos negros. ¿Es que esos todavía están? Sí, claro. Johan, ¿cuál vota? ¿Pero usted por cuál votó? Por los negros Nike. Por los Travis. Por los Travis. No, yo siento que Alejo es del video anterior de Cristian en el que armamos pinta que don ha morado en esas New Balance de las 5.30, así que de las New Balance. Está bien hecho. ¿Y ese en cuánto, Alejo? Esas están en 60. 60 barras. ¿Qué tal? ¿Nos la llevamos, Johan? ¿Listo? ¿Listos? 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 9 bonitos, hermosos. Estaba a punto de pagarlos, pero Alejo como es una gran persona, amigo que no, que pues como son para Alejo. Estoy diciendo mucho Alejo. Se los vamos a regalar, ¿no? Sí, claro, ¿no? Un detallito con el parcero. Así que bueno, por acá recomendado Local 334, Centro Comercial Ferrocarril. Pueden venir por acá, si usted tiene negocios y quiere empezar uno, acá Alejo los va a tratar muy bien, le va a dar buenos precios y pues si quiere tener ahorita para la temporada, venga que puse por acá, que le va a ir muy bien. Exacto, todas las personas que de pronto les gustaría comprar al por mayor, que tienen su local, que quisieran emprender con eso de los tenis, les dejó un precio súper súper económico y también pues para las personas que quieren surtirse antes de Navidad, pues también aprovechar los precios que ustedes saben que por todo el tema de la inflación es que los precios suben, entonces aprovechen ahorita que es octubre y noviembre para comprar porque en diciembre los precios se suben. Ya lo saben, igual si llegan a venir y no encuentran acá pues el tenis que usted está buscando, pues acá el Centro Comercial es muy grande, acá hay para todos, así que se pegan la pasadita porque en serio es un lugar con muchos locales, así que lo siguiente ir a entregarle los tenis a Alejo y nos vamos para el siguiente lugar. Y por acá nos encontramos con Alejo, ¿qué haces Alejo? ¿todo bien? Bien, ahí camellando. Por acá es que he estado haciendo un video, este video se trata como visitando diferentes bodegas así como mayoristas acá en Bogotá, ¿no? Y fui a una bodega de tenis de un amigo mío y le mandaron unos tenis, así que se los voy a pasar. Míralos. ¿Se acuerda que querías que fuimos a comprar? ¿Usted quería como unas parecidas así? Ahí están. 39, ¿no? Pero usted es 39, ¿sí o no, Alejo? Cálséselas, a ver si le quedan bien. Dios, qué es lo, lo, lo de Crisha, ya los tengo. ¿No se las ponen para caminar? No. Y venían bien rellenas, ¿no? Traían harto arroz. Ya lo dijo. ¿Qué tal? Ah, elegante, papi. El meróflor. Caminera, ¿cómo le quedan? ¿Cómo le quedan? ¿Cómo le quedan? ¿Cómo le quedan? Suavecitas. Son importantes, papá. Le quedan melas. Original. Original fue. Ya estamos en el siguiente lugar y último de este primer episodio porque se van a venir más episodios. Listo. Usted va a ser el encargado de acompañarme a todos. Bueno, házale. Porque yo con Cristian. Hágale eso. Venga, venga, salga ahí. ¿Cómo se llama usted? Andresito. Andresito, listo. ¿Dónde estamos, Andresito? Acá en el centro comercial. Gran San José Plaza. ¿Qué vamos a hacer, Johanna? Yo no sé lo que tú digas. Tengo un caballero, no sé. ¿Vamos a entrar ahí de una camiseta? ¿Le compré una camiseta de una? Sí. Ya lo digo. Yo la quiero, pero yo soy de un chá. No, no, no. Una camiseta. Una camiseta acá. No de fútbol. No de fútbol. Bueno. Ya lo digo. Vamos para adentro entonces. Andresito, venga lo bravo yo ahí de una vez. Venga a ver. Acá este centro comercial San José Plaza se caracteriza por vender mucha ropa réplica, pero ropa como de marca. Tipo Gucci, Versace, Louis Vuitton. Marcas de lujo. Marcas de lujo. Un Prada. Un Prada, ya lo digo. Una Prada. Una Prada. Listo, vamos para adentro a ver qué con qué encontramos con Andresito. Una Prada. ¿Usted tiene una Prada? Venga acá, venga acá, venga para acá. Acá. Yo tengo unos amigos allí. Vamos con esos amigos entonces. Como se pueden estar dando cuenta, aquí Andres nos está dando el tour, pero si se dan cuenta a mis espaldas hay muchos almacenes. Miren, vamos para este, mira. El Padrón. Acá. Jesús Cristo. Lo que es el Padre, no se quiere hacer nerviosos. Claro. Y que darte las gracias. Los chivos no la bendicieron. Gracias. Nos vamos por la camiseta, no nos pongamos clavos y tal, porque en España. No, 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 no. Pero vamos, listo. A ver. ¿Dónde son sus amigos para la camiseta? Acá, acá o dónde. Venga, vamos aquí para. Andresito. Pero porque estoy llorando. No, porque mi señor, eso es grande. ¿A qué chingarga preguntamos acá? No, no, porque pasamos Cristo, yo no sé, pasamos por ahí, por el lado de él. No, nada, eso son las cosas de mi Dios. Pasé por el lado de él, me vamos a echar mal a la misión. ¿Ya? ¿No fue más? No, yo la voy a ayudar más, no, nada. No pasa nada. ¿Por qué, perdóname? No, no, todo bien, no voy a salir por eso, los hombres también lloran. Sí, sí, no, que todo bien. Sí, eso no pasa nada. Andresito, no caminó tan rápido, mani, que todo bien. Cuid, Andresito nos trajo mal. Esa camiseta es la monasteria, ya está vela, ya. ¿Esta le gusta? ¿Esta le gusta? Esta. Es como el Andresito, la que usted quiera. Acá mientras Andresito, mira la camiseta que va a comprar primero que Tommy, la vida es una cosa hermosa, no nos sabe con qué personaje le va a encontrar acá en el centro. Y pues si se dan cuenta, volviendo al tema, encontramos muchas marcas como Hugo Boss, Prado, Sí, como Harry. Mire, ¿qué tal es esa? Sí, esa. Mírasela, ¿no? Sí, de una. ¿Cuál? Si les gusta, ¿se la deja? ¿Puedes pedirla? Sí, sí. Volviendo al tema, acá me ponen marcas como Andresito. ¿Cómo está? Papito. Uy, no he podido casi hablar del lugar. Vamos a terminar de comprarle la camiseta de Andresito. Ya les sigo mostrando acá el centro comercial, mire, ahí ya se la están mirando, si me colaboran. Esa fue, ¿no? Listo, de un Andresito ya fue, vamos a pagar. Ah, también promociona almuerzos, vea. Ah, no, usted está escamellando. Sí, sí, sí. Hágale. Ya ahorita los juegos que tenemos que grabar aquí otras cositas. Espérenos, ahí un momentico. Un abrazo, ¿no? ¿Qué, un abrazo? Hágale. No, una firma, no, todo bien. Pero me tiró la camiseta. No, no. No, no, hay que... Pero ¿cómo así? No, hay que así, todo bien. Ah, yo quiero la firma, no, pero quiero la firma de la autógrafa. Pero es que me le tiró la camiseta, ahí está nueva, está nueva. No, no importa, no, no importa porque es nueva firma quemada, ya me recuerdo también de la firma de la autógrafa de ustedes. ¿Sí ves? Era algo chimba. ¿Sí ves? Pues, sí, pero es que me le tiró la camiseta. Bueno, vi ahí no esmerito, entonces. Entre doña Daisy y Andresito la rompieron hoy. Los dos. Por aquí, ¿dónde no se vea tanto? Abajo, abajo. ¿Qué quería ir? ¿Qué, para que se vea? ¡Al vuelto, al vuelto! ¡Ey, qué buena! ¿Y la suya? Y la tuya. ¿Cómo se llama usted? Andresito. Andresito, Andresito. Andresito. ¡Al vuelto, al vuelto! Y ahí, se fue con sus firmas. ¿Listo, Andresito? Entonces, para servirle ahí por el... Todo bien, ¿no? Hágale, todo bien. Hágale, la buena. Gracias. Hágale, todo bien. Después de toda la travesía con Andresito, pues, que se llevó su camiseta, ahora sí les voy a mostrar más a detalle acá el centro comercial San José Plaza. Y es que este centro comercial, para todo el tema de réplicas, pero de marcas como de lujo, es muy bueno. Llámese Amiri, llámese Gucci Burberry, como la camisa de Andresito, que es Hugo Boss. Así que, bueno, vamos a pegarnos una pasadita por acá, vamos a preguntar cosas que llamen la atención, como por ejemplo, ese conjunto que tiene ahí el maniquí Versace. Vamos a preguntar qué precio tiene, porque está llamativo, se podría decir, no, y los tenis que tienen acá también. Toda esta Louis Vuitton, que yo me pondría más de un par que está ahí. Deben ser muy caros, porque son unas réplicas muy exactas, réplica como lo llamaríamos, 1.1. Así que vamos a preguntar el traje. Ese conjunto tiene un costo de 210 mil pesos y los tenis, 510, pero me los dejan en 4.90. Están caribeños, pero vuelvo y repito, son unas réplicas muy exactas, muy buenas. Así que, bueno, vamos a seguir caminando por acá y las cosas más llamativas que vamos, las vamos a preguntar. Y de pronto para muchos de ustedes van a decir, no, pero un conjunto, ¿cómo va a valer todo eso? Y pues es que esas marcas originales son muy caras. Digamos, esas botas que están acá en este preciso momento, circulan el precio como de 50 millones de pesos originales. Vamos a preguntar acá en cuánto están, porque la verdad se ven bien. ¿O qué opina Cristian? Se ven muy bien. Así que pues las voy a preguntar, no creo que grabe porque pues de pronto no me dan el precio o no me dicen, así que vamos a preguntar en cuánto están más o menos. Ya nos dijeron el precio y Cristian, ¿cuánto cree que es antes de dárselo? Es que esas hijas de madre deben ser caras. Valen... No, no, es que puedo pasar pena. No pasa nada. Yo digo que valen 1.200.000. Cristian, ¿es un brujo o escuchó? Exacto. 1.200.000 vale... Sí, se lo juro, se lo juro. Es que yo todo lo compro réplica. Es que a Cristian se la pasas acá. 1.200.000 cuestan esas botas. Mire, mire, mire. Ahí tienen los Richard Mil, los Rolex. Ese de allá está hermoso. ¿Cuál? Este que está diseñando aquí. Entiendo, ¿el que está arriba del Richard Mil? Sí. Sí, está bonito, bonito. Mire estas cajas, mire. Estos Rolex una vez para un video de Cristian creo que los preguntamos, ¿no? Así con caja. 400.000. 400.000 pesos valen. Uy, la O, impresionante por acá. Y vuelvo y repito, de pronto los precios ustedes dirán, 1.200.000 unas botas que son réplica, pero es que originales valen 50 millones, todo es proporcional. Si una réplica normalmente vale 170 de unos tenis que valen 800, pues ahora imagínense unos tenis que valen 50 millones, pues la réplica 1.200.000 está bien, al que le gusta le sabe. Así que ya vamos a salir del centro comercial Sabana Plaza. Vuelvo y reitero, si usted quiere venir por aquí a comprar, pues totalmente bienvenido. Y si ve a Andresito, pues hágale la compra del almuerzo. Él, pues se sintió muy agradecido, la verdad, era una persona diferente, digámoslo. O sea, tenía unas actitudes raras, pero siempre fue una muy buena persona, respetuoso, y se llevó su camiseta. Así que vamos con las conclusiones finales de este video. Las conclusiones son claras en el video del día de hoy y es que en las bodegas del centro se consigue todo más económico, ya sea en el de los perfumes, en el del trago, en el de los tenis nacionales o en el de la ropa. Uy, Dios mío, qué personaje Andresito, ¿no? Uy, Andresito la rompió en este video. Pero Andresito y Doña Daisy se llevaron a los mejores personajes que han aparecido en este canal, qué cosa tan increíble. Así que bueno, espero les haya gustado mucho, espero se les haya pasado bien, espero les haya servido. Si estaban buscando estos productos, pues ya saben a qué lugares dirigirse para conseguir un mejor precio. Igualmente, déjenme aquí abajo en los comentarios de qué otro lugar les gustaría que visitara o dígame usted, no me gustaría saber en dónde puedo conseguir llantas de carro, no me gustaría saber en dónde conseguir muebles, no me gustaría saber en dónde conseguir tal cosa. Déjenmelo abajo, yo haré todo el trabajo de campo, investigaré para mostrarle a usted el mejor lugar para comprar. Así que no siendo más, me despido, suscríbanse, denle like y picos para todos ustedes.